Hola chicos y chicas, esta es una cápsula para abordar un tema que tal vez no pudimos comentar mucho durante la clase, que es la continuidad del potencial eléctrico y la discontinuidad del campo eléctrico, en el caso de un conductor cargado. Entonces lo voy a hacer a través de este ejercicio que nosotros hicimos en clase, pero voy a hacer una pequeña modificación, a este ejercicio que era un cascarón conductor esférico, le voy a agregar aquí una carga puntual Q, y este cascarón conductor tenía una carga Q grande, entonces nos pedían calcular el potencial cuando estábamos afuera, cuando estábamos en el interior del conductor y cuando estábamos interior de la cavidad, y finalmente nos pedían graficar. Entonces vamos a revisar cómo cambia los cálculos de potencial para cada región y después vamos a ver qué pasa con la función potencial y el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces primero, para calcular el potencial, que es lo que nos piden en este problema, si ustedes se enfrentaran a este problema en un certamen, tendrían que mirar y decir, bueno, este es un sistema que tiene una simetría esférica, así que asocio simetría esférica con cosas que puedo resolver a través de causas. Y eso significa que entonces el potencial me conviene obtenerlo utilizando esta expresión, que es el potencial a partir del campo eléctrico. Esta expresión dice que yo vengo desde el infinito porque siempre el potencial es una diferencia de potencial, entonces en este caso la diferencia es entre el infinito y el punto donde calculo. Este es el potencial en un punto, esta expresión que está acá. Lo que pasa es que en realidad estoy tomando una diferencia, pero como el infinito es cero, entonces bueno, el potencial queda escrito de esta manera. Y la idea acá es que vengo del infinito y me detengo en este punto que está afuera, cuando quiero calcular el potencial afuera, en esta región 3 que llamo. Entonces del infinito a R. Solamente paso por la región 3, no me meto en la región 2 ni 1. Por lo tanto, en esta expresión de potencial, el campo que va adentro es solamente el campo 3. Y el campo 3 lo encuentro a través de Gauss, lo que hago es definir una superficie gaussiana. Eso lo hago porque el sistema tiene la simetría adecuada, es esférica, entonces la superficie que corresponde para que el campo eléctrico sea constante en la superficie de esta superficie gaussiana. El campo, en este caso, es radial. Y además los elementos de área de la esfera son paralelos, de manera que puedo desarmar la integral y finalmente me encuentro con una expresión que es de este tipo. Carga encerrada partido por A, el área, épsilon cera. En este caso, como la superficie gaussiana es una esfera, entonces este área es 4 pi R cuadrado y la carga encerrada, ahora que tengo esta carga en el centro y tengo además la carga Q, entonces esta carga encerrada es la Q pequeña más la carga del conductor. Fíjense que estoy por fuera, entonces encierro toda la carga. Y entonces, en reemplazo dentro de la integral, integro, porque la expresión acá queda 1 sobre R cuadrado, el campo, así que cuando integro es 1 sobre R con un signo menos, pero como, bueno, estoy bienida de esta expresión con un signo menos, entonces queda con un signo más. La expresión del potencial es esa que vimos en clase, ahora la corrección sería que la carga encerrada es Q más Q pequeña, y acá es Q más Q pequeña, y acá más Q pequeña. Entonces ahí encontramos el potencial para esta región 3. Cuando estamos en la región 2, sin embargo, ah, bueno, y aquí podemos evaluar para después revisar la continuidad en el punto P, entonces ahí tenemos B digo, entonces tenemos que está la expresión cuando estoy fuera, que depende de R, 1 sobre R, y cuando estoy en el límite que es el radio B, y aquí a Q, K a Q partido por B. Entonces cuando estoy en la región 2 del espacio, significa que vengo del infinito, vengo del infinito por esta región que es la región 3, cruzo este radio B y entro en la región 2 para llegar a ese punto B, R digo, que está en esta región 2. Entonces paso por dos regiones con dos campos diferentes, ¿sí? Entonces esta expresión de potencial, que para el caso anterior tenía una sola campo, valor de campo, un solo valor de campo, en este caso tiene dos valores de campo. Entonces atravieso cada región tiene su campo asociado. Entonces de infinito a B está el campo 3 y de B a R está el campo de la región 2 cuando ya estamos al interior del conductor. Pero sucede que cuando estamos al interior, por definición, el campo es cero. Entonces al final esta integral es parecida a la anterior. Recuerden que aquí la corrección es que lo que tenemos en este caso, además de que el conductor estaba cargado, era la carga puntual, así que aquí queda más Q. Y entonces la integral que nos permite encontrar el potencial eléctrico va de infinito a B. Ahora significa que, bueno, el resultado es una constante. Entonces acá corregimos, le ponemos el más Q, más Q, pequeñita, ahí está, y nos da una constante. Esto es para cualquier punto al interior. Si yo tomo cualquier punto al interior del conductor, este material metálico, entonces voy a tener que todos los puntos, independientemente de si estoy cerquita del borde o cerquita del borde de afuera, son todos constantes en los potenciales. Entonces a eso le llama que es un material equipotencial el conductor. Todos los puntos tienen el mismo valor de potencial. Si yo tomo la diferencia entre dos puntos me da cero, porque es el mismo valor en todos los puntos. Eso es importante recordar en el caso de los conductores, que son equipotenciales. Recuérdelo bien, siempre vamos a tener entonces una línea ahí, cuando verificamos el potencial, una línea, porque es el mismo valor al interior. Y borremos esto. Cuando estamos ya dentro de la cavidad y queremos calcular el potencial, entonces estamos atravesando las tres regiones. Venimos del infinito, recordemos que este es el potencial en un punto, pero en realidad es la diferencia porque vengo del infinito, ese es el otro punto, pero cero. Vengo del infinito, atravieso, estoy en la región tres, atravieso el radio b, entonces voy por la región dos, y después atravieso, cuando paso a, atravieso la región uno. Entonces esta integral, en realidad está dividida en tres, porque cada región tiene su campo. Entonces quedan tres integrales. En la región dos sigue siendo cero el campo, porque es por definición dentro de un conductor. Y bueno, y en este caso que teníamos solamente la carga del conductor, el campo al interior nos daba cero, pero ahora como tenemos esta carga puntual acá, el campo es, borremos que la expresión es carga encerrada partido por el área por éxito cero. Entonces en este caso es carga encerrada es q cuando estamos en esta región donde estoy calculando el campo por Gauss en la región uno, es q, el área es 4pi, pero bueno, voy a escribir es 4pi r cuadrado y el éxito es cero. Entonces esto queda la constante q partido por r cuadrado. Y ese es el campo en la región uno. Entonces ahora reemplazo estas expresiones acá en las integrales que me van quedando del potencial. Y bueno, acá obviamente como estaba antes sin la carga central, entonces nos queda una sola integral, ahora tenemos que agregar, entonces vamos a borrar esto acá, vamos a agregar entonces la otra integral que es esta que está acá, menos adelante, no se nos olvide, la r, la constante k, la carga r cuadrado y dr. ¿Sí? Entonces, esto que queda, bueno, la primera integral es la misma que antes, entonces queda la constante q, ah bueno, acá recordemos que esto, la carga de encerrada era eso. Ahí. K más q partido por b, y esta segunda expresión, esta segunda integral que está acá, nos queda acá q partido por r, ¿sí? Positiva. Aquí queda 1 sobre r, menos 1 sobre r la integral y con el menos de afuera se anula. Pero tenemos ahora los mismos diferentes expresiones son r y a, entonces tenemos más la constante q partido por r, menos la constante q partido por a. ¿Sí? Y este es el potencial en la región central, la cavidad. Revisemos qué pasa si r es igual a a, que es lo más lejos que puedo llegar dentro de esta región. Bueno, si r es igual a a, nos va a pasar que esta se va con esa. Y volvemos a la expresión que teníamos ya dentro del conductor, que era el potencial que habíamos encontrado dentro del conductor. Entonces, una vez que ya encontramos eso, graficamos. Bueno, eso es lo que le acabo de decir. A lo de conductar esa tierra, ya lo comentaba en clase, lo importante es la gráfica. Claro, en el interior del conductor, aquí la corrección que tenemos que hacer es q más q, ¿sí? Esa es la carga encerrada, q más q. Al interior del conductónico, si estamos aquí en r igual a, todo el interior del conductor, desde la parte maciza hasta cualquier cavidad, espacio que haya dentro de él, todo tiene el mismo potencial, ¿sí? Es equipotencial, el interior, interior considerando estas cavidades. Tiene, entonces, ese potencial. Una vez que estoy fuera, bueno, hay un decaimiento ahí por la distancia que es esta fuente que está, esta función que está acá, que decae sobre, como uno sobre r en el caso, en el caso de esta configuración. Entonces, el potencial es continuo. Acá tenemos cargas que están distribuidas, porque dijimos que tenía una carga q el conductor, entonces tenemos una carga distribuida en el espacio, acá en la superficie. Pero aún así, en el radio B, pero aún así, acá no tenemos saltos en la expresión de potencial. Sin embargo, como por definición al interior del conductor el campo es cero, entonces lo que tenemos es cuando graficamos el campo eléctrico, lo que encontramos es que hay un salto en el campo. A diferencia acá, vamos a hacer la corrección, eso sí, cuando hicimos el campo eléctrico, claro, esta era la expresión sin la carga en el centro, pero cuando tienen la carga en el centro, acá ya no es cero, ¿sí? La gráfica en realidad es algo más parecido a, aquí hacemos en A, aquí hacemos en B, entre A y B, que estamos dentro del conductor, sí, por supuesto, voy a cambiar el color, es cero, acá es cero, el campo. Acá es decae de esta manera, igual que como está acá, la única diferencia es que aquí es el campo afuera, considera la carga encerrada total, así que está el Q pequeñito del centro, aquí es cero, y acá hay una caída también, en la expresión de, ¿sí? Porque está la carga encerrada, entonces aquí es Q partido por R cuadrado. Entonces, como ven, hay una discontinuidad en el campo eléctrico, pero en el caso del potencial, el potencial es continuo, ¿sí? Esto es dentro, por supuesto, de un conductor. Esto puede cambiar solo en un caso que es cuando conectamos a tierra el conductor, ¿sí? El conductor sigue siendo equipotenciales, eso no cambia absolutamente nada, es muy importante recordarlo, que si yo conecto esto a tierra, por ejemplo, el potencial completo de la esfera conductora va a ser cero, no significa que el campo sea cero al interior ni nada, o sea, al interior me refiero acá de la cavidad, porque si vamos a tener esta carga encerrada, va a haber un campo dentro. Pero el potencial en el conductor, cualquier punto que yo tome aquí en el conductor, el potencial es cero, porque al conectar a tierra eso es lo que hago, por conectar a tierra, entonces el potencial es cero. Todos los puntos van a tener potencial cero y va a seguir siendo equipotencial, es un caso particular del equipotencial en que la diferencia potencial entre los puntos sigue siendo cero, pero además el potencial en sí es cero, eso es porque la conecta a tierra, ¿ya? Entonces, claro, en este caso yo voy a tener potencial cero al exterior de la esfera, porque hacia afuera también lo estoy, cualquier punto que tome afuera también voy a tener potencial cero, eso es lo que, la idea de conectar a tierra es que yo desde fuera invisibilice de alguna manera todo lo que está dentro de este material conductor, entonces voy a tener un potencial que es cero en la esfera y hacia afuera de la esfera, yo no la voy a ver, claro, pero bueno, hay que revisar en detalle lo que sucede al interior de la cavidad, ¿ya? Pero eso es un caso muy particular, aún así sigue siendo una equipotencial y lo importante acá es que el potencial eléctrico, como vemos acá, es continuo y el campo eléctrico es discontinuo, en el caso de un conductor cargado, ¿sí? Bueno, esa es la discusión que nos había quedado pendiente, así que revisen este contenido y vean si tienen alguna duda particular, pueden inventar ejercicios relacionados, podría no ser una carga puntual, podría ser un material dieléctrico que está en el centro, y qué sucede cuando tenemos entonces este conductor afuera y cómo se expresa el potencial y el campo eléctrico en todo el espacio. Bueno, chau chicos. Gracias. 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 Gracias.